De tal palo tal astilla, no te puedes quedar, sentadita en una silla, no, no te puedes aguantar. Si a tu mami le gustaba bailar, el dandelion, si a tu papi le gustaba bailar, el charleston, oh, bailatriz, bailatriz, no, no te quedes en la silla, oh, bailatriz, bailatriz, no, no te puedes aguantar. De tal palo tal astilla, no, no, no te puedes quedar, sentadita en una silla, no, no te puedes aguantar. Si a tu mami le gustaba bailar, el dandelion, si a tu papi le gustaba bailar, el charleston, oh, bailatriz, bailatriz, No, no te quedes en la silla, oh, bailatriz, nena, bailatriz, no, no te puedes aguantar. De tal palo tal astilla, no, 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 no no te puedes aguantar, si a tu mami le gusta bailar el handerball, si a tu papi le gusta bailar el charletón, baila Luis, baila Luis, no, no te quedes en la silla, baila Luis, baila Luis, no, no te puedes aguantar.